Y volver, 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 a mis brazos una vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder